El joven salvadoreño Efraín Orellana, conocido como TNT a escala internacional, popular por sus murales en diferentes partes del Salvador y del mundo, quien utiliza diversas técnicas y plasma temas sociales y juveniles, realizó una de sus mejores obras que llena de orgullo a todos los salvadoreños. Te invito a ver la siguiente nota, y entérate como el artista TNT plasmó de manera magistral el rostro del presidente de la república Nayib Bukele en un mural. Pero antes te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, y si estás mirando este video a través de otras redes sociales, búscanos como Tendencia Mundial, y mira nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. Tendencia Mundial TNT es un artista reconocido a escala internacional. Su arte lo ha llevado a pintar en diferentes espacios utilizado, utilizando diversas técnicas y plasmando temas sociales y juveniles. El joven salvadoreño Efraín Orellana, conocido como TNT, comenzó a pintar murales en todo El Salvador desde el año 2006. Cuando Efraín era muy joven, soñaba en convertirse en un reconocido pintor en su país natal, como también en el extranjero. Y actualmente se ha dedicado a crear obras cargadas con sentido social en todas partes de El Salvador, mostrando su arte a todos sus compatriotas como al mundo en general, sin dejar de lado el aspecto artístico y la moda juvenil. Una de las creaciones del joven salvadoreño lo realizó en el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidad, por sus siglas Cubo, en Santa Ana, donde apoyado por la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, hizo el mural que llamó Cultura en Manuel, inspirada en la comunidad en Manuel de dicha comunidad. También realizó un mural al famoso youtuber mexicano Luisito Comunica, quien visitó el país de El Salvador y se llevó tremenda sorpresa por el detalle que realizó el joven salvadoreño. Pero uno de los murales más efectivos de Efraín Orellana que efectuó fue una pintura elaborada en honor al presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. El mural que se realizó en el departamento de Morazán fue un pedido del hijo de la familia. Él vive en Estados Unidos y a través de Facebook contactó al artista TNT para coordinar el regalo especial que tenía para su padre, que vive en Morazán. El joven salvadoreño Efraín explicó que pintar el mural fue una experiencia increíble, no tanto por la dedicación que lleva su arte, sino también por lo que significaba realizar una pintura del presidente de la República, Nayib Bukele, explicándonos cómo realizó el mural paso a paso. Nos indica que la primera parte del mural fue realizar el trazado de la imagen que se iba a realizar en la pared, ya que es la parte fundamental para realizar el mural, y de ahí comenzar a pintarlo, mezclando colores y realizando una composición impresionante. El mural realizado por el joven salvadoreño Efraín Orellana logró terminarlo aproximadamente en dos días. Trabajando más de ocho horas, el joven artista puso en práctica técnicas como cubismo y de surrealismo para realizar una obra de arte, utilizando entre 60 y 100 tonos de colores para terminar el mural del presidente de El Salvador. La familia de Morazán quedó impresionada, contenta y sobre todo muy feliz, por el acabado del mural. Sobre todo por el talento del joven artista con su trabajo, la familia quedó muy agradecida con el final de su obra, teniendo ahora en su cochera la imagen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Cuéntame, ¿crees que el talentoso joven salvadoreño Efraín Orellana debería hacer más murales del presidente Nayib Bukele en todo El Salvador? ¿Te gustaría tener en tu casa un mural del presidente Nayib Bukele? Te leo en los comentarios. Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y así te llegarán rápidamente nuestras noticias. No olvides dejarnos tu like. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. ¡Gracias!